¿Por qué no vas a participar con la Revolución Ciudadana? ¿Por qué no estás en las listas de la Revolución Ciudadana? ¿Vas a ser asambleísta? ¿Por qué partido? Cuéntame. Efectivamente, voy a ser candidato a la Asamblea. Este momento soy precandidato para hablar en términos estrictamente jurídicos y una vez que se abre el periodo de inscripción de candidaturas, postularé, presentaré mi documentación, el expediente completo que se requiere y me auspiciará Pachacuti. Así que, en el marco de las izquierdas y dentro de lo que se ha venido trabajando con las distintas organizaciones políticas que han buscado un acuerdo, que han buscado la unidad, Pachacuti es quien me ha auspiciado hasta el momento, más allá de que hasta el día de mañana se puede cerrar cualquier alianza, seré candidato por el Distrito Norte, acá en la ciudad de Quito, se eligen cinco asambleístas, anteriormente se escogían cuatro, aumenta un escaño más. ¿El por qué? Porque Pachacuti, alguien en la mañana decía, ah, es que mira, ¿cómo fue? Mauro se lo pierde en la RC, y yo le digo, no, la RC se lo pierde a Mauro, eso es lo que yo decía también. Cuéntame, ¿cómo fue esto? ¿Cómo lo decidiste? ¿Cómo fueron las conversaciones? Creo que ellos entendieron también que más allá de las legítimas reivindicaciones étnicas por las que han luchado toda la vida, esto no puede constituirse únicamente en ese camino, que no es únicamente una reivindicación étnica, que esto tiene que trascender a los mestizos, a los afroecuatorianos, a los montuvios, a la clase media, a los trabajadores, a las mujeres, a los estudiantes, por supuesto a los pueblos y nacionalidades indígenas, pero que esto va más allá y que esta es una causa nacional. Así que agradecido y dispuesto a darlo todo en esta campaña. Repito, esto va más allá de los partidos políticos. ¿Por qué no con la Revolución Ciudadana, a quien yo tengo mucho cariño, y también lo digo así abiertamente, y la gente de Pachacuti lo sabe? Yo tengo mucha gratitud con muchas personas de la Revolución Ciudadana. No tengo por qué esconder, y lo he dicho abiertamente con mi amiga Viviana Veloz, con quienes compartimos trabajo, esfuerzo, una lucha en el juicio político en contra de Guillermo Lazo. Y me enorgullece haber sido parte de ese equipo. Y con mis modestos conocimientos de haber puesto mi granito de arena para que ese señor se vaya, y para que active la muerte a Cruzada porque se encontraba acorralado. Bueno, tengo ahí una persona a quien quiero mucho en la Revolución Ciudadana, a Virgilio Hernández, al mismo Pavel Muñoz como alcalde de Quito. Mucha gente a la que yo valoro en la Revolución Ciudadana. Pero también debo decir, en honor a la verdad, porque mucha gente me ha escrito y me ha preguntado, ¿y por qué no vas a participar con la Revolución Ciudadana? ¿Por qué no estás en las listas de la Revolución Ciudadana? Bueno, porque sinceramente nunca nadie se acercó, nunca nadie conversó conmigo, y cuando digo nunca es nunca. Y debo decir la verdad, debo decir la verdad, y así son las cosas. Pachacútic siempre me abrió las puertas y estoy profundamente agradecido. Y si es que Pachacútic me habría planteado igual, al mismo tiempo que la Revolución Ciudadana, seguramente igual me habría decantado por Pachacútic por muchas circunstancias. Por muchas circunstancias que no vienen en este momento al caso de tallar, pero sí quiero aclarar esto porque mucha gente podría decir, ¿y por qué acá tal o cuál opción no? Bueno, simplemente porque nunca hubo ningún tipo de, ni siquiera de sondeo, peor una propuesta en firme, y así son las cosas. Pero mi posición será defender las causas del centro hacia la izquierda, justicia social, equidad tributaria, empleo y salario digno, educación pública, salud pública, seguridad social, respeto a un ecosistema en virtud de la crisis climática que estamos viviendo también. Seguiré defendiendo esas causas por las que siempre he luchado. Me invento. Mañana Pachacútic ojalá no pase y toco madera. Y dice, voy a apoyar a un gobierno de derecha si es que sale, y vuelvo a tocar madera que no suceda. Pero de repente se cambian las cosas, como mismo pasó en el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Maurondino se queda o Maurondino es fiel a lo que piensa o Maurondino es... Ideológicamente, ¿cuál es su postura en este caso? ¿Qué pasaría? Mira, Alondra, si algo me ha caracterizado a lo largo de mi vida es la coherencia. Y la coherencia parte por defender principios, valores y por defender causas por encima de los partidos y por encima de las personas. Precisamente eso es lo que a veces me ha ocasionado incluso críticas y a veces hasta insultos por parte de actores políticos a los que yo he apreciado y he admirado y también he defendido y seguiré defendiendo las cosas buenas que han hecho. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, pongo un caso puntual, cuando yo he tenido que ser crítico con la revolución ciudadana, lo he sido abiertamente. Y he dicho, esto se hizo mal, porque yo trato de ser coherente. Y siempre he dicho, por encima de los líderes, por encima de los partidos, está el pueblo. Y uno tiene que ser fiel y leal a la gente, a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y si el día de mañana yo tengo la oportunidad y tengo la suerte, el honor de representar no solo a la gente de Quito Norte, sino a todos los ecuatorianos, porque esto va más allá de un distrito. Esto es en función de todo el país. Si tengo el honor de representar a mi país en la Asamblea Nacional, sin duda que yo seguiré defendiendo y luchando las mismas causas que toda la vida he enarbolado, desde niño, en la adolescencia, como joven presidente de FEU en su momento, en universidad pública, cuando ya vine a vivir acá a Quito desde hace muchos años atrás, etc. Eso es irrenunciable. Y si por obede circunstancia el partido que hoy generosamente me auspicia y me ha invitado a participar traiciones, los principios o valores, sin duda yo tendría que decir gracias. Así como si es que mi partido, el que hoy me auspicia, es coherente, pero hay otros sectores políticos de la izquierda que son incoherentes y que de pronto cometen errores y viabilizan cuestiones de gobiernos de derecha, seguiré cuestionando y seré firme, sea la Revolución Ciudadana o sea cualquier otro partido político, porque ante todo mis principios y mis valores no son negociables. Y en eso hay un compromiso creo latente e intentaré siempre hacer las cosas ajustado a lo que siempre he luchado y a lo que siempre he dicho.